hay un elemento dentro de lo que es el vehículo muy importante el sistema de transmisión como es el selector ahora lo vamos a revisar miren acá tenemos lo que es el selector ese sería nuestro selector de cambio si yo lo muevo vamos a mover y hay dos piolas una y dos una piola va a ejecutar lo que es el neutro ahí estamos ejecutando el neutro esa piola sirve para el neutro y está para lo que es la selección de cambio muchas veces acá se salen en esos bujes hay unos bujes acá adentro o se rompe acá o se suelta allá una de esas piolas o esos pernos quedan mal apretado cuando realizan en braille y queda funcionando mal nuestra palanca de cambio adentro en la cabina pero por eso es súper importante este selector muchas veces tiene juego esto tiene un juego excesivo por falta también de apriete de esa tuerca que aparece ahí muchas veces no le ponen la tuerca indicada para lo que es nuestro selector de cambio entonces ya sabe cuál es la importancia de este selector de cambio en nuestro vehículo con transmisión mecánica y los puntos a considerar para una futura revisión si te gustó el contenido no olviden seguirnos en nuestras redes sociales luis contreras y también darle like comentar y compartir nos vemos en un próximo vídeo